Tenemos una distribución de media 7,924, de distribución típica 0,2, de error 0,23, de n 5 al 99%. Y me piden, ¿cuánto tiene que valer n para que el error se reduzca a la mitad? Pues entonces calculo la mitad del error. 0,23 partido 2 es 0,115. Entonces tengo una nueva distribución donde el error cuya fórmula es z de alfa partido 2 por desviación típica partido raíz de n es 0,115. 0,115 es igual a z de alfa partido 2, ¿cuánto es? ¿Estás segura? Desviación típica es la misma, aquí tengo que calcular la n, no hay más. Despejamiento raíz de n pasa aquí y aquí me queda 2,575 por 0,2 partido 0,115. Me da 4,478. Y de aquí n es esto al cuadrado, que me da 20,05, lo cual me obliga a decir que n tiene que ser como mínimo 21. Siempre tengo que redondear hacia arriba. Vamos a ver. Mu menos z de alfa partido 2 por desviación típica partido raíz de n y mu más z de alfa partido 2 por desviación típica partido raíz de n. A este parámetro se le llama error de la medida. De modo que yo puedo poner mu menos z mu más z. ¿Vale? Esto es un intervalo alrededor de mu. Mu menos z mu más z. La amplitud del intervalo es desde que empieza hasta que acaba. Si esto mide e y esto mide e, la amplitud del intervalo es siempre 12. ¿Vale? Que siempre me preguntáis lo mismo. Siempre. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.